Anicom es una empresa con 10 años de trayectoria. Nos dedicamos a la conceptualización, diseño y producción de soluciones creativas para nuestros clientes. Es decir, hacemos tematizaciones comerciales, animatrónicos, dummies y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la publicidad y el mercadeo. Hemos desarrollado muchas figuras con movimiento, animatrónicas o simplemente algunas con mecanismo que son máquinas de juguetes y que simulan el movimiento para ver que algo sucede allí. Tenemos también efectos de humo, efectos de luces y todo eso nos ha permitido dar soluciones muy creativas e innovadoras buscando que los ambientes que proponemos y que realmente entregamos al cliente estén tematizados y nos transporten a un mundo diferente al que llegamos. Comienza obviamente la parte comercial, contacto con el cliente, citación y ver qué es lo que quiere. De acuerdo a eso generamos un brief donde nos lo pasan a diseño. Estamos de ordenador de diseño creativo y diseñador trabajando en qué es lo que quiera el cliente y cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera. De acuerdo a eso hacemos propuestas gráficas, ya sea modelado, sea un dibujo, un sketch y con eso lo presentamos al cliente para que el cliente nos dé aprobación. Una vez aprobado pues ya comenzamos a generar todo el proceso. Tenemos una historia de qué nos imaginamos de acuerdo a lo que un cliente quiere o cómo el cliente se imagina poder llegar a tener ese toque especial para que llame gente. Conectar todo de una forma muy, no sé, estética, dinámica, bonita para que llegue a su fin, que es el que poder llegar a eso. Y les presentamos una lluvia de ideas. De ahí seleccionamos la que más se acerca a lo que el cliente está esperando y desarrollamos todo ese concepto con unos bocetos y más adelante presentamos unos renders de cada una de las escenas que el cliente quiere que tengamos en la exhibición. Lo principal que usamos es el licopor. El licopor es como nuestra base porque es la que nos deja esculpir cada figura, cada ítem o cada producto que nos requieren. Ya ahí pues nos basamos, puede ser un modelado manual, nos basamos en la máquina CNC, que le llamamos Miguel Ángel de Cariño, que es la que nos está maquinando todo el tiempo y nos esculpe de una manera muy precisa cada figura. Para que funcione esta máquina de Harcúa le decimos Rebeca, que es la niña de nosotros. Toca calentarla durante una hora, nuestra resina que se aplique en caliente. Ya después de esa hora de caliente ya comenzamos a trabajarla para que funcione y la aplicamos en nuestras figuras. Ya está previamente estucada y ya se aplica directamente a esto. Esta permite que sea más resistente al intemperie, a los golpes, sea mucho más fácil de tratar de pintar sobre todo y ya es la que nos da un toque más real. Digamos esta, le hacemos piel de naranja para que se vea una mano mucho más real. Ya hay unos acabados que es mucho más liso. El cliente nos pasa un archivo en 3D, yo lo organizo, yo hago la programación del modelado para que funcione la máquina y ya un líder de planta comienza a programarla, ubicando el tamaño del licopor que necesitamos y ya con una broca, él comienza a jugar con todo el mecanismo, comienza a escupirlo en distancias pequeñas. Hace un desbaste y luego hace un mecanizado. Son seis estaciones, tenemos dos aéreas, una es con el sistema solar, todos los planetas y tenemos otra donde está la estación espacial donde hay un astronauta y están ambas en techo. Tenemos otras cuatro en piso donde encontramos un cohete que está a punto de despegar, otra donde está la estación lunar, otra que es esta donde estamos, donde es un playground simulado en Marte y la última estación es un astronauta donde las personas pueden simular que son ese astronauta para tomarse fotografías. Queremos que la gente tenga una experiencia única, que a partir de lo que estamos mostrando, produciendo, digan genial que fuimos los primeros en verlo. Queremos enamorar a un público que quizá ha olvidado ser niño y que vuelva a ser niño, que vuelva a tener como esa imaginación que es esencial para nosotros como personas. Es lo que queremos nosotros, lograr que la gente diga que es chévere haber visto eso, que es chévere haber vivido eso, queremos más.